¡Ooooy! ¡Viene aquí el clipe! ¡Eso es! ¡Dame vine, por favor! ¡Eso es! ¡No te lo digo ya! ¡Y con esto ya puedo parar! ¡Oh, sigo! ¡Ah, qué tal! ¡Qué tal... Es que se volvía a tirar otra pelota! Mi problema es que se volvía a tirar la pelota siguiente. Mi novia ella. ¿La derecha? No. No, no hay que... No hay que dar la dejo y la dejo. ...Inténtalo, por lo menos... ...para que lo dicen... No, el municipio me salió. No es fracasé. Voy a llevar la cámara por delante. Y esta novedad va a ser mal. Espera, espera, espera. Espera, espera. Es que no se va a dar mal la madre, es que te puede ver la presión, ¿vale? Es que esto último me gusta. Y aquí voy a terminar.